Quiero dejarlo muy claro desde el primer minuto, esto no es ningún tipo de crítica ni queja como otras veces, no es un smite se muere ni nada por el estilo, es simplemente que quiero remarcar un hecho que está sucediendo y del que creo que a pesar de que Jair es obvio es responsable, no creo que sea por mala praxis sino que es causa de la mala suerte y de las buenas intenciones que no han salido del todo bien. Para ello voy a dar mi opinión punto por punto, algo que no es fruto de mi imaginación y la gente lo está comentando también, lo voy a hacer desde un punto de vista totalmente constructivo y voy a decir lo que yo creo que tenemos que hacer todos para afrontarlo. Este vídeo va a girar sobre la falta de contenido que hay en esta season y la pérdida de jugadores que se está teniendo en los últimos dos meses, voy a intentar hablar sobre los factores que causan esto y tranquilos, seguimos teniendo más que en otras muchas seasons, de hecho en esta época suele ser costumbre dicha pérdida de jugadores. El tema es que creo que la proporción actual es la más grande de siempre, es decir que pese a tener más jugadores se han perdido más de los que se suelen perder en porcentaje. Y bajo mi humilde opinión creo que esto es debido tanto a causas internas como externas a Jair es, además soy consciente de que hice un vídeo hace poco hablando de que este iba a ser una gran season y lo digo con toda la humildad posible, pero tanto yo como Jair es creo que nos hemos equivocado, porque lo planteado es lógico de base, pero el cómo se ha desarrollado no ha sido propicio. Me explicaré un poco más adelante. Por cierto, ahora mismo están metiendo el parche este del evento, el battle pass y están los servers caídos, así que si quieres venirte al directo y ganar unos puntitos para los viewer points y entretenerte de mientras, pues ya sabes. Ahora mismo la plataforma morada, que voy a sortear varios battle pass para subs y las 8000 gemitas llegan en breve, gente, llegan muy en breve. Denle esos subs y esos primos si ustedes pueden. Y si compras gemas para hoy, usad el código del creador en la descripción, por favor, sobre todo si sois de PC porque no es de consola, no podéis, pues me ayudáis muchísimo, básicamente. Mirad, si tenéis un juego donde la mayoría de tus fans llevan jugando muchísimos años, hay mayor riesgo de que llegue un momento que esa persona se aburra o se canse del juego y lo deje. Obvio, juegas con la nostalgia y todo eso, pero también debes dar a esos jugadores la mayor cantidad posible de contenido si quieres que sigan jugando. Porque esto no va a atraer a nuevos jugadores, pero sí que te ayuda a mantener tu base estable. Y en esta season el contenido disponible no ha sido extenso y además ha estado mal enfocado o, como se ha desarrollado, no ha sido bueno para Smite. En esta season los mayores cambios han sido los nuevos guilds, las nuevas reliquias y el nuevo modo de juego Slash. Ya hice un vídeo de este último que podéis ver, pero bueno, al final es un modo de juego y sin más, es algo positivo que aporta y que añade contenido, pero que tampoco es determinante. Bajo los estándares de Hyres, es una season demasiado conservadora a mi parecer. Parece una season 2.0 del anterior, pero es que venimos de años tan buenos que se hace complicado seguir jugando a la misma season aunque esté mejor pulida. El año pasado tuvimos nuevo mapa, nuevos starters y algún ítem nuevo. Ya solo con el nuevo mapa ya invitaba a jugar a antiguos jugadores y nuevos jugadores. Y además tuvimos un parche de mid-season muy extenso con el cambio de las botas que fue crucial para el futuro de Smite y muchos añadidos de bastante calidad y de mucha calidad que aportaron vidilla al juego. Y por eso la gente se volvió a sumar a este juego y Smite volvió a números históricos en cuanto a picos de jugadores. Y obvio no podemos pedir un mapa nuevo cada season, pero sí que a nivel jugable los ítems sean interesantes. Y aquí tenemos muchas reliquias que está bien, pero realmente después tenemos 5 upgrades de ítems y poco más. Totalmente insuficiente para aguantar hasta el parche de mid-season. Pero es que a esto se le ha unido una desgracia. Y es que el juego ha evolucionado a algo contrario a lo que el nuevo parche sugiere. Y es mi siguiente punto. Y esto no es una crítica a Jaires. De inicio pienso que estos cambios tienen toda la lógica, pero que han salido mal y aunque la cosa tiene arreglos sí que puede llegar un poquito tarde. Tenemos que fijar nuestras peticiones hacia el parche de mid-season en mi opinión. Por ahora solamente se puede aguantar estos meses. Porque en la season anterior tuvimos cambios enfocados al early de la partida, con nuevos starters y quitar las botas. En esta season se han enfocado en el late con los subgrades de varios ítems y nuevos tiers en las reliquias. Cosa que bajo mi punto de vista es lógica. Es algo que pensaría alguien. Es bastante lógico, tienes el early arreglado. Pues ahora vamos un poquito con el late. Y ojo, incluso en aquel vídeo dije que me parecía un parche escaso. Pero que si lo iban reforzando con el tiempo, podría dar resultado en un juego mucho más pulido y equilibrado. Y en parte eso ha sido así, pero no es suficiente. Y la idea parece ser que quieren aumentar los guilds en la mid-season, pero yo ya no estoy seguro de que ese sea un buen camino, tal y como demuestran las cifras de jugadores. Creo que la gente se ha aburrido de esta season demasiado rápido. Y necesitan ser algo más agresivos en la mid-season que añadir unos cuantos guilds más. Porque, seamos sinceros en comentarios, ¿cuántos os habéis comprado estos ítems y reliquias? Y cuando lo habéis hecho, ¿habéis sentido que algo cambiase realmente? A mí, por ejemplo, me da la sensación que te los compras porque no te queda de otra y ya. Estorbar, obviamente, no estorban, pero tampoco son un aliciente jugable que busques deseoso que llegue el momento de ungradearte un guild o de ungradearte una reliquia. No suele dar esa sensación. Y a lo que me refiero cuando digo que están mal planteados, me refiero a que son tan de late que rara vez los llegas a comprar. Porque actualmente el meta es de super early, creando esa disonancia entre lo que plantea el parche de la season y lo que son realmente las partidas a día de hoy. Y todo esto, obviamente, hablando de conques, donde a veces te los compras. Pero vas a comprártelo en arena, slas o yus, por ejemplo, que es donde más players juegan. Si en arena rara vez consigues acabarte la build, ¿vas a gastar en upgrades y relics mejoradas? Pues está claro que no. La realidad es que la mayoría de jugadores, en la mayoría de modos de juego, apenas llegan a comprar estos ítems. Y, de hecho, si te los compras demasiado pronto, es ineficiente. Porque al final estás gastando oro, 600 de oro o lo que sea, en un ítem que no te da stats. Con lo cual, no es eficiente. Así que es una situación un poco extraña. Y el problema final es que todo lo nuevo es escaso. Y aún encima, lo poco que hay, nadie lo llega a usar mucho. Y cuando lo usas, no aporta nada en especial. No son ítems que estés deseando tener en tu build como si pasa, o si pasaba, pasa y pasaba, perdón, con las mejoras de los starters. Que estás deseando comprarte ese Boombash Hammer para spamear skills como un loco. Estás deseando tener ese cooldown. Estás deseando tener el ítem del Ice Steel para que mejore tus atributos. Son ítems que de verdad tienen impacto en el juego. Pero estos subgrades, estas guilds y estas relics realmente no tienen tanto impacto. Y las compras porque te sobra dinero, llega a un punto y ya está. Además, por desgracia o para bien, hay que sumarle que me consta que Hyres está enfocado en otros proyectos. Y que no hay competitivo porque están de descanso. Que empieza ahora en breve, pero bueno, son meses sin competi y eso afecta también. Y todo se ha dado, además, para desgracia, en un mes con lanzamientos muy potentes en la industria del videojuego. Con el Lost Ark primero y ahora mismo con el Den Ring. Y es que si te estás aburriendo de un juego porque no tiene contenido, pues tienes que darte cuenta que los juegos van saliendo. Y a pesar de que esta comunidad es súper fiel a Smite, pues obviamente si llevan jugando ya un año y pico a la misma season. Y sale un juego como el Den Ring o juegos potentes que les interesan. Pues obviamente, aunque a pesar que después puedan volver, va a influir obviamente en tus jugadores. Sinceramente, soy optimista de cara al futuro siempre y cuando colaboremos todos. Porque a todos nos gusta que a Smite le vaya bien. A los jugadores, a la compañía, a los creadores de contenido, todos debemos remar en la misma dirección. Y aquí viene mi petición para con vosotros. Creo que debemos enfocar nuestros esfuerzos de cara al parche de la mid-season en julio. Que por ahora solo debemos esperar que lleguen nuevos dioses y colaboraciones y mantener el juego estable. Pero que en la mid-season debemos hacer ver a Hyres que el juego no puede tener parches tan conservadores. Que hay que arriesgar, que puede salir peor, sí, pero que hay que romper esa monotonía. ¿Que cómo se hace esto? Pues hablando y pidiendo, sin toxicidad. Porque de nada vale tener malas palabras de cara a los creadores del juego. Simplemente, en las redes sociales debemos generar un ruido sano. Cada publicación de Hyres decirles de buenas maneras que el juego necesita más contenido. Que no hay un gran cambio con respecto a la season anterior y ya, generando simplemente ese ruido en Twitter, Reddit y demás, creo que podemos conseguir que Hyres dé un pasito adelante. Como generador de contenido también tengo mi parte de culpa y quiero cambiar un par de cositas. Porque es cierto que cuando la cosa va bien, vosotros me lleváis volando. Pero que cuando la cosa decae, como ahora en números, es muy fácil perder el norte y la motivación. Se me nota en directo que no estoy en la buena época, que no estoy en una buena época. Y al final a la gente que me veis os transmito eso en los directos, con quejas hacia el juego u otros jugadores. Obvio de vez en cuando las hay y si pierdes 6 ranques seguidas no voy a estar igual que ganando 10. Pero quiero comprometerme a intentar generar el mejor rollo posible tanto en Twitch como en YouTube a partir de ahora. Porque no hay un trabajo más bonito que el de inspirar a la gente. Hacerles olvidar esos malos momentos por un rato, tanto como creador de contenido como el propio videojuego. Porque cada mensaje que me llega de alguien que está pasando por un mal momento y que consiga hacerle el día un poquito mejor con un vídeo o un directo, es de las mejores sensaciones que te pueden pasar. Porque Smite para muchos es parte de nuestra vida. Y como esta, tiene buenos y malos momentos que nos han marcado. Gente que ha entrado en nuestras vidas y ha salido de este maravilloso videojuego. Comunidades que se han creado y han sido fieles tras muchos años. Todas ellas ligadas a Smite. Y por eso creo que está en los jugadores y en Jaires, dejar de lado las malas actitudes y permitir que más gente pueda seguir experimentando todo lo que nos ha dado Smite. Y que gente nueva pueda llegar a tener esos buenos momentos. Quiero de verdad, inspirados de alguna manera, aunque no lo consiga, a tener fe en esta comunidad. Y que todos juntos podemos conseguir que Smite siga siendo lo que ha sido unos 10 años más. Y me da igual fliparme con esto, que a muchas estas palabras les parecen innecesarias. Pero para mí, no lo son. Y sé que unas palabras de ánimo, porque pararos a pensar en lo que para muchos os ha dado este juego. Cabreos sí, pero realmente buscar dentro de vosotros y decirme que no ha valido la pena. Que habéis seguido jugando por algo. Estoy seguro que encontraréis muchos motivos para estar agradecidos con Smite. Y que siempre va a ser un lugar al que regresar. Hablo de esas noches jugando, vosotros solos, con amigos. Del recuerdo de esa persona con la que ya no jugáis, pero que ha sido parte de vosotros en Smite. De ese momento en el que te hiciste una penta. De esa jugada que ahora mismo estás recordando mientras escuchas estas palabras. Porque este juego es maravilloso. Y yo personalmente le deseo y quiero que le vaya bien. Y también te deseo a ti que puedas seguir disfrutando de este juego muchos años más. Porque Smite lo componen todas esas pequeñas historias. Y gente que lo juega cada día. Por eso tenemos que remar todos en la misma dirección. No pierdas la fe, porque yo la tengo en que Jaires dé con la tecla adecuada. Y la tengo en que esta comunidad va a saber responder como debe. Chavales, hasta aquí el vídeo. Vamos a intentar ayudar a Jaires. En redes sociales, en posts de Reddit. No hace falta decirles lo que tienen que hacer. Que tienen que cambiar. Porque no lo sabemos. No tenemos los datos. Los profesionales son ellos. Lo que sí que tenemos que hacerles ver. Hacer un poquito de ruido. Es que este juego de verdad necesita un parche de mid-season bueno. Porque si no, las cifras van a seguir bajando. No quiero una season 3 o una season 4 de Smite de nuevo. Vale. Quiero que Jaires se ponga las pilas. Y quiero que mi comunidad por lo menos. Y si no te consideras de ella por lo menos. Que intentes ayudar constructivamente a que Jaires se dé cuenta de que el juego necesita contenido. Necesita un golpe bajo la mesa. O encima de la mesa más bien, perdón. De verdad. Espero de verdad haberos inspirado un poco. De verdad que este juego es maravilloso. Me ha dado tantísimas cosas. Que sé que a veces pensáis que lo critico porque lo odio o algo así. Para nada. Yo este juego lo amo. Es parte de mi vida. Va a ser parte de mi vida. Cuando yo tengo 80 y pico de años. Si es que llego. Y esté en mi camita. Mirando una película. Y me digas Smite. Quiero pensar que va a ser un recuerdo en el que yo esbozaré una bonita sonrisa. Porque de momento así lo está siendo. Muchísimas gracias. Espero veros en el directo. Hoy hay parche nuevo. Lo que os he dicho. Si podéis usar el link de creador se agradecería un montón. Y nada chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.